Hola, hola, sí, ya está. Hola, 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 no me dejes sola. Bueno, estamos grabando aquí la partida de los jueves aquí, en el Club Petanca Ciudad Asís. Unas palabras, por favor. Catalán, unas palabras, va a tirar a... va a rimar a Eusebio Oliver. Pues nada, aquí estamos disfrutando como cada jueves, partidicas buenas, señores, para que disfruten vosotros también de la petanca. Aquí en el Club Petanca... En el Club Petanca Ciudad Asís. Olé. Y como no siempre, con Jai Petanca. He hecho esta tarde una tarde buena jugando, pero he perdido. Sí, sí, un espectaculado, ha jugado muy bien, no ha tenido suerte, pero bueno, ha jugado de cine. Contra mí me la ha puesto toda. Muy bien, gracias, ¿eh? No es peloteo, pero es la realidad, ¿eh? La verdad, la verdad hay que decirla. Estoy en un momento dulce, en Petanca y en grabaciones. Para el canal más visto en toda España, el canal G Petanca. Suscríbete, por favor. Bueno, está en una partidita buena, porque acabo de terminar, que acaban de ganarme. Y me pongo aquí a grabar, ¿eh? Marcador. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve, dos, tres. Diez, tres. Diez, tres, ¿no? Diez, tres, ganando el equipo de Oliver y... De Eusebio Oliver y González, ¿no? ¿Colorín, quién gana? Pierde Colorín. Pierde Colorín con Jota. Me dice Colorín que no lo demos por muerto. Sí, porque ha remontado varias partidas. Que ha remontado ya dos partidas. Arriba Jota. Estamos jugando en la pista más complicada. En la de los árboles. Va González. Estas son las semifinales. Tira González. Vale. Suficiente. Segunda de Jota. Distancia ocho metros. Se le va un poco la bola atrás. La otra partida aquí. Va a pasar semifinales. Va a pasar semifinales también, chatico. Aquí Chato y Chimo. Buena bola de Jota. Jota va con Colorín. Con uno de los Vargas. El nombre de Colorín. El nombre, su nombre. José. José Vargas, ¿no? José Vargas. Roza la bola, González. Suficiente. Más conocido como Colorín porque es un pájaro. Más conocido como Colorín. La petanca es Colorín. Dice Vargas y no lo conoce. Buena bola, Colorín. Segundo de González al tiro. Hace un casqué. Dos por dos. Pero el punto lo tiene Colorín. Acaba de decir. Se le va la bola un pelín. Y aquí gana Chato y Alfonso. Aquí gana Chate y Alfonso Ruiz. Quico. Vamos. ¿Qué falla yo ahora? ¿Qué falla yo ahora? ¿Bajar 10 metros? ¿No? ¿Bajar 10 metros? Muy bien. ¿No va? ¿Qué bajas? ¿Eh, no? No, nada. ¿Qué falla yo ahora? ¿Qué falla yo ahora? ¿Qué falla yo ahora? Ah, vamos. ¿No? Y va a ser caros también como la mágica. ¿Qué falla yo? Está igual que la tiga, ¿no? Le comenta aquí su compañero, Jota. Al Colorín. Intenta llevarte el bolo atrás que hacemos tres puntos. Si te llevas el bolo atrás. Anda muy mal de puntos. Tienen que ir recuperando. van a ver si remontan esta partida están 10-3 perdiendo tiene el punto pero ya última bola del equipo de Eusebio González tira la bola, la pega bien vamos a ver los árbitros que hacen mitad de la pista si no trabajas dentro del árbitro es una temporada vamos a tirar a la calle vamos a sacar una no se apaga no se apaga quien ha puntuado entonces 11-3 si tocaba el volo hacía 2 pero era el punto vuestro pero era el punto vuestro marcador 11-3 escucha que te iba a decir me acabas de ganar una partida pero no ha sido por culpa mía pues yo te he arrimado bolitas para arriba y para abajo os he hecho la vida Marti os he hecho la vida Marti lo que pasa es que la petanca la petanca es así la petanca es así pero yo le he dejado 3 bolitas 2-3 veces que nos podíamos haber salido pero en fin yo tenía que perder hoy y he perdido bueno vamos a ver aquí 11-3 el marcador Jota con colorín buena bola va a tirar González bola trasera a 30 del golo se va un poquillo de ala va a arribar a Eusebio segundo a Eusebio muy buena bola pero creo que no gana no gana tira la segunda al tiro González tira por dos González ya han pegado ya tienen 3 hace un palé tienen 3 en pista hay 5 en pista de las 5 de las 5 las 3 más cerca son del equipo de hoy roza colorín la bola roza colorín esta es la otra semifinal con el catalán Kiko catalán Alfonso Ruiz y Chato que yo que es consolación van a tirar al bolo va a tirar colorín al bolo si no si no le pega al bolo colorín colorado este cuento se ha acabado a mano o un beso ah no la ha tirado la bola tiene 2 roces colorín se ha caído del nido colorín ha caído del nido lo tiene muy difícil Jota tendrá que condenar la bola y encomendarse a los santos gregorianos no tutti frutti tienen la partida en el suelo arrima Eusebio para partida para llevarse el pavo los pavos se entregarán mañana eh vale se le va un poquito la bola un par fallé un par fallé Eusebio Oliver bola para salirse esta bola vale un pavo ojo que tampoco llega creo creo que no ha llegado no ha llegado no ha llegado otro pajiñe un pajiñe de Eusebio Oliver y González dos pajiñe dos pajiñe dos pajiñe acaban de perder el pavo es un pavo mañana se entregarán los pavos no hemos podido porque están en la granja hay que traerlos mañana mañana de 13 a 14 la entrega de pavos vale bolón de Eusebio Oliver escucha Eusebio los pavos se van a entregar los pavos los entregaremos de la una a las dos de la tarde bien colorín colorín colorado como no peguen más bolas este cuento se ha acabado el chaté está luchando por meterse en las finales para el pavo no son pavos son pavos buena bola de Eusebio son pavos y buenos son pavos y buenos señores pavos de 18 kilos son pavos de 18 kilos los ganadores es que estaréis a la sombra no se leéis arriba J se le va un poquito atrás segundo ADJ marca todos los tiempos sí señor ahora sí ahora sí ahora puede ser que haya hecho dos bien pegado se quedan con el punto el equipo de J y colorín la bola blanca bolón de Eusebio se la juega colorín aquí le ha molestado le ha molestado le ha molestado el chico de la grada el chico de la grada no sé no sé ha querido animarlo tanto lo animado que ha hecho fallar la bola esto no es esto no es serio que se está jugando un pavón en él barro barro que se está jugando un pavón esto no es serio ha querido animarlo tanto barro que le ha hecho fallar a colorín es que Barrú es que Barrú ha querido animarlo tanto es tan dudoso no saben quién gana la bola señores el 13 del contrario la bola negra que está a la derecha el bola de pavo vamos a ver Jota lo que hace ha hecho un poquito corto creo no lo ha ganado acaba de ganarlo bueno quedan creo que quedan dos bolas dos de González por una de colorín un pavallé un pavallé de González un pavallé de González está el pavo en juego y el pavo se está poniendo duro te puede picar el pavo González cuidado con el pavo bueno 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 vamos a verla como te la inventas colorín que creo que ganan ahora van a medir como sea el punto no van a jugar cuando va a medir mucho Jota es que es del contrario mucho mide están iguales dice van a llamar al árbitro al árbitro al árbitro de club el árbitro de Ciudad de Asís Tomás Ardeguer alias El Pelao más conocido como el Matamoros no va a medir la bolita es un chaval que mide muy bien se ve que están se ve que están iguales gana la última bola que ha jugado bueno punto para colorín si no ha jugado la bola colorín es porque ganaba la suya no podía arriesgarse porque llevaban el 12 le podía dar el 13 y terminar la partida hacen un puntito más y nos vamos al 12-4 alarga el bolito colorín demasiado no mirar a ver si está bien yo para mí que está eso es más largo de la cuenta no se ve ni el bolo si no coge el bolito ni el radar chicos no aquí aquí marca esto 10-35 aquí me marca 10-35 me marca 10-35 aquí bueno 12-4 el marcador se está poniendo duro el pavo bueno estamos jugando a 10 metros dice que hay 9-75 bola que se le va atrás a Jota Jota se le va atrás la bolita como un metro y algo y detrás y detrás y detrás las bolas las bolas detrás no vale bueno va a jugar Eusebio Oliver mete el 13 y que ha hecho embolichar se la tiene que jugar aquí ahora se la juega colorín tiene que luchar tiene que luchar no lo tiene fácil el chaval hoy suficiente pero aún se queda la negra sigue ganando la negra aún también al contrario bueno es suficiente a pegar la bola segunda de Jota José Manuel Jóvez más conocido como Jota aquí en Ciudad de Sís con Alfonso pero vamos vamos a ver tira González falla la bola uy 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 el pavo se pone duro ahí el pavito el pavito hace pavo va a costar bueno bueno esta tampoco gana y Eusebio que no gana ahora y colorín dice que es es un experto en remontadas bolón que acaba de meter González espérate que igual la tira conociendo a González igual la tira no no va a rimar vaya dos bolones que acaba de poner no sé no sé está complicada la cosa aún pegando la bola que hay delante en el centro la bola tiene que salir por un sitio si sale para allá te quita la blanca también es posible ¿no? la que está exactamente la negra si le quita la negra mejor que si tira la otra van a estudiar van a estudiar si sale el bolo atrás tienen dos bolas la negra y la blanca de cada uno la blanca de la negra del equipo de González la de atrás estas bolas que hay atrás bien pegado carro de colorín tío que carro complicado eh chaval hace las cosas difíciles vaya un pitiflu mientras viene el autobús que acaba de soplarse aquí el amigo colorín y a 10 metros lo que me estábamos comentando la negra estorbaba mala que si yo no jugaría negra que va a jugar el contrario dice yo no jugaría tienen dos él también sabe levantar bien las bolitas oye no 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 han hecho tres puntos donde no se donde se veía imposible acaban de hacer tres puntos el amigo y se van al 7 7-12 tienen tienen el trozo de pico de pavo casi ganado esto es esto es tienen al contrario descontrolado lo tienen lo tienen con Parkinson hombre están remontando de un 12 2 o 3 anda que este ahora cuando empieza a darse vueltas como empieza a darse vueltas se me acaba la batería y detrás y detrás y detrás que las bolas se ponen delante el punto tiene que poner las bolitas delante siempre no detrás bueno o la de se ve Oliver otro también detrás eso si es un bolón para tirar colorín para el punto marcador 12 7 suficiente colorín poner el marcador que aún está a 4 por favor 12 7 tercera bola de Eusebio Oliver bolón ese es un bolón es el 13 está el bolito en juego buscará el bolo anularla va a intentar voy a intentar colorín bolito en juego saca la bola limpia si harías el bolo tampoco era malo arriman para el 13 el equipo de gonzález bolón de gonzález problemas ahora para colorín solo le queda una bola si no le hace un pitiflu o saca el bolo yo creo que aquí nos vamos a Santa Olualia suficiente pero pero hay espacio le quedan dos bolas a González y solo y solo tienen que meter una ellos van a por una solo lo ha ganado y bien ganado por la delantera problema lo tiene ahora aquí el J dime que vas a hacer va a tirar el J si no esto se acabó cerrar el J para que gane la bola blanca que hay atrás vamos a ver no ha tirado ninguna ha tenido suerte ha hecho un casqué se ha llevado el bolito al lado de su bola increíble señores increíble increíble el contrario está que no sabe qué hacer increíble el J lo que acaba de hacer pega la bola González ahora lo tiene que ganar J sí o sí si no se acabó ahora tiene tiene que ganar los J sí o sí están remontando una partida tiene que pasar la bola adelante un poquito y ya tendría el punto ganado ahora mismo tienen dos puntos en el suelo el equipo de González a ver J lo que hace y la acaba de ganar otro puntito más su compañero lo aplaude colorín porque con dos bolas ha pegado 12-9 señores yo venía aquí para tres manos y ya llevo aquí una hora bueno colorín dale la vuelta al marcador para que lo saque la cámara dale la vuelta al marcador dale gíralo 12-9 ¿no? 12-8 8-1 a 1 me quedé que eran 2 bueno vale vale una remontada que está haciendo colorín con J ahora ahora mete un bolón han hecho uno solo es verdad que solo arrimaba para el punto vaya remontada señores lo tengo ya hace tiempo lo puedo hacer se le va la bola atrás se le va la bola atrás otra que se le va atrás esto se está poniendo esto se está poniendo delicado la partida se pone muy delicada el que esté en tratamiento que no se olvide de empastillarse señores esa tampoco gana bueno 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 tres bolas esto se pone feo esto se pone chungo vamos a ver aquí que hace González otro que se le va también un poco atrás madre mía cuatro bolas gastadas este igual le tira el bolo va a llevarse el bolo atrás dice va a ver si se lo lleva va a buscar el bolo oh que bien jugado está eso que bien jugado 12,8 y los corazones van a 180 pulsaciones por minuto intenta otra vez al bolo toca la bola siguen con el punto tienen el 9 y tienen 5 bolas en la mano señores no se pero no lo se no se pero pero ellos van a por el pavo ahora ya no es que las bolas no eran buenas una aquella si pero las dos si el autobús se pasa de parada se han pasado el autobús se han pasado de parada no hay pitiflu este equipo no se no se esto ya se ven esto ya se esto ya se ven con el cuchillo matando el pavo ojo ojo que no no tira para dos no tira para dos tercera de jota tercera de jota ahora si tienen dos ojo al dato que llevan ya 10 y tres colorín en la mano y colorín le gusta mucho el pavo la plancha y está protegido el bolo que también es muy importante llegar con la bolita y sus dos bolas le sirven el parapeto bueno a ver lo que inventa colorín un pajine de colorín un pajine es así tenía la bola en la mano para salirse ojo con 5 se salía aquí pueden empatar a 12 señores la última partida del año del canal jepetanca partida de los jueves aquí en Ciudad Asís vamos a ver colorín si mete la bola y hace 4 bueno nos ponemos 12-11 emocionante la partida bueno gran remontada del amigo colorín con jota se ponen 12-11 Alfonso 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 le va a dar un zarrapazo si le va ganando 9-0 al catalán pues eso es muy fuerte 10-0 le gana este es el jugador de la casa 10 ¿no? jugador ¿cómo es? bien pegado se lo hubiese quedado en la casa mejor porque se va a llevar el rocón para Reyes son jugadores de ¿cómo se llama? ¿o no está? ¿cómo dices? ¿2-10? sí a ver si le quitan el número lo dejan al 9 catalán es un gran jugador hombre pasa que a veces salen las cosas y no salen arriba jota buena bola de jota esto huele en apavo y no veas bueno 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 llega la hora de la verdad aquí la mano más importante de esto ya ver un palé de González ganando el punto segundo a de jota bola delantera se puede ganar bien ha dejado un espacio de 60 a una distancia de 7 metros se puede ganar bien suficiente la casa la casa la casa no no una es partida de pavo ya está el 13 ya está Alfonso ya se llevan pavos no son pavos todos suficiente colorín colorín huele a pavo una pavilla un pollo no no puedo decir nada por aquí no puedo decir nada por aquí pero que quieres que te diga pero pero que te lo puede explicar igual que te lo puede explicar Kiko en el terreno malo como arrima Jaipetanca en terreno malo eh amigo eh y al cielo nada de arrastrar al cielo bueno bueno vamos a ver aquí vamos a ver Jota que hace es muy importante esta bolita vamos Jota te juegas el pavo para tocar hace dos hace dos madre mía esto se pone chungo eh por eso a un lado hombre tengo que coger la imagen buena si no luego lo veis en el sofá en la pantalla grande empieza a apretarse son estas bolas que empiezan a pesar a pesar a pesar que te pesan que te pesan que te pesan tantos que te tira el brazo al suelo se puede considerar pata negra bueno 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 pero pero esto es esto es increíble 12-11 señores 12-11 el marcador un bolón un bolón ahora de González pero tiene colorín dos bolas para pegar una y meter la otra para salirse esperate que te voy a cargar de cara esperate no tienes aún bueno señores voy a ponerme de cara esto puede ser dos bolas de partida venga va a tirar colorín tira la que está al lado del bolito para el punto y luego tiene que meter la otra para partida una remontada con un 12-3 no madre no que se han salido se tenían ya dos 12-2 12-2 han remontado tío hasta luego felices fiestas felices fiestas felices fiestas bueno para el canal jay petanca poné satra un poquito por favor esto no no es normal esto no es lo vuestro es fuera de lo normal en cara bien ahí en cara bien ahí 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 y la cuestión es que duele bueno vamos a ver chavales me he puesto a grabar y veis perdiendo 12-3 bueno yo he empezado antes pero habéis llegado a estar en el 12-3 perdiendo y habéis hecho una remontada especial la última del año de los jueves de aquí de ciudad de asil eh la estrella es él y yo juego con él ya sé que Krolin es la estrella y tú tú eres una estrella él es el rey es el rey de las remontadas te he dejado dos remontadas guapas este año Krolin me ha demostrado dos remontadas que ha hecho aquí que solo he grabado es el rey de las remontadas porque yo siempre digo como no te ves esa bola colorín colorado este encuentro se ha acabado y así así ha sido pero escúchame yo he tenido el estómago también antes tú también una mano que he tirado tú has tenido la mano que pegas la bola que sacas el bolo hace un casqué y luego lo gano y luego lo ganas en la jugada en la jugada que ganas la partida muy bien bueno un poquito de todo esta partida se la quiero dedicar a mi Juan que no daba un duro por mí Juan esta partida ha sido dedicada a mi terminamos el año tú terminamos el año yo por lo que veo tú muy bien no lo he acabado no pero yo el chico 10 el chico 10 que acaban de hacerle un rosco hay que decir las cosas el chico 10 esa victoria es para ti el chico 10 el chico 10 hoy termina le han quitado un número he terminado con 9 si pero yo voy a comer rosco de nata ya 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 pero tú que has comido yo nada nada pero el colorín se lleva el pavo feliz navidad que pase buena navidad feliz navidad os quiero a todos nos vemos nos vemos nos vemos hasta la tele yo voy a coger mi gallina 21-50 21 palo 50 bien y y y y y y y y Gracias.